Siempre me ha gustado el arte, pintar, hacer cultura, diseñar, es tu arquitectura y los instrumentos los descubrí ya con Tito porque yo veía los instrumentos que él tocaba y comencé a ver, analizar y querer hacer unas réplicas y a partir de eso de que empecé a hacer unas réplicas chicas ya comencé a un poco más a interesarme y fui al museo de antropología e historia para poder investigar más y tomar fotos y leer algunos libros y conocer también los talleres de cerámica que tienen allá y los almacenes. Entonces comencé a llenarme de más información, de ver los tonos que ellos empleaban, sus formas y ahí empecé a meterme un poco más y más en el diseño prehispánico y conocer que tantas culturas, que todas las culturas de acá del Perú usaban y hacían instrumentos mesicales. Uso la arcilla que la venden en muchos lugares para los que hacen escultura o también cerámica, uso la arcilla y es con la arcilla con la que se hace y los tintes, los pigmentos o las pinturas, también con torno, uso un torno para determinadas formas y hay otras otras partes que sí tienen que ser manuales, delicadas, que es a mano uno mismo. Uso también herramientas para poder hacer algunos acabados, algunos perforados para el sonido. Quería usar los tonos, los mismos tonos que ellos usaban y utilizar algunos símbolos y poco a poco así ya comencé a hacer mis propios diseños, mis propias creaciones y también hacer nuevos instrumentos, creaciones de instrumentos. Solamente no es hacer artísticamente las cosas sino que también tienen que funcionar, entonces también he tenido como te digo que tener una preparación para lo que es la acústica. Los instrumentos siempre han existido en los museos pero nunca nadie ha sabido cómo funcionaban porque eran piezas que nunca nadie sabía que eran instrumentos, entonces en realidad no hay esa difusión que es lo que ahorita justo es lo que se quiere hacer, la difusión de estos instrumentos que siempre han estado con nosotros y que solo que no un museo consciente es que existen. Al principio he estado haciendo como eran réplicas y yo quería imitar tal cual como eran los guacos, los instrumentos, ya usaba pigmentos tierras y los cosía y era casi de manera natural, con gruñido también. Después ya inormí con la alta temperatura, usé pigmentos, óxidos de alta temperatura, arcilla blanca, entonces ya creaba otros efectos y ahora estoy utilizando la técnica Chulucanas que es una técnica pre-Inca que es a base de gruñido y quemándolos con hojas de árbol de mango que le da un tono especial. Las vasijas son por lo general como de una semana, porque tengo que esperar que seque, tengo que tornear, tengo que hacer la pieza, tengo que hacer silbato, pintarla y aún ya esté lista, ya más o menos cinco días. Nadie te enseñaba a ser el pututo y yo en esa época estaba viviendo en la playa y comencé a analizar los caracoles para ver cómo era el pututo por dentro, qué tan difícil que es hacerlo por dentro y me demoré un tiempazo poder hacer el pututo y ya cuando logré hacer un pututo y que sonara también fue todo un momento muy emocionante para mí. Música 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 Música